...de diferentes bandas uruguayas. En el día de hoy vamos a recordar a la banda La Triple Nelson. Vamos a recordar la canción verde del quinto álbum de la banda Caos Natural. Y tenemos el gusto de recibir a Cristian Cari y a Paco Pintos, integrantes de La Triple Nelson. Le damos la bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buen día. Buenos días. ¿Cómo andan por ahí? Bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? Acá andamos. ¿Cómo vienen pasando estos momentos de cuarentena? Bueno, bien. En mi caso, bien. Hice la cuarentena que acá, como todos sabemos, no es obligatoria, pero la hice medio a rajatabla con toda la familia. Y bueno, ya estamos, como quien dice, esperando que sea la recta final, ¿no? Como que se han abierto algunas compuertas y empezaron a abrir, ¿no? Exacto, sí. Todavía no es la música. Y paso el reclamo, ya que estamos al aire. Todavía la música no se reactivó y no hay todavía una fecha. Me parece que se está empezando a pensar esta fecha, que bueno, eso es bueno e importante para un montón de gente que trabaja dentro de este... Tal cual. ...de este ambiente, digamos, que no solo es de músicos, como muchos piensan, sino que atrás de las bandas hay un montón de personas trabajando para que todo salga y no hay que funcione. ¿Cómo anda Paco del otro lado? Lo vemos quieto. No sabemos si es una foto o es Paco. Es como Paco riéndose quieto, ¿no? No, no sé. ¿Se congeló, Paco? ¿Está congelado? Sí, de verdad. Lo bueno es que quedó riéndose, que es una característica de Paco. En los shows también queda así, congelado y no sabes de... A veces me mira como diciendo, ¿qué estás haciendo? Y en vez de decírmelo, me mira con esa cúmula. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, ya lo vamos a tener, Paco. Bueno, antes, cuando recuperemos la comunicación con él, queríamos hablar sobre la canción Verde. Contanos un poco cómo fue este videoclip que estamos viendo ahora en pantalla. Bueno, mira, Verde, el disco Caos Natural lo fuimos a grabar a La Paloma. Nosotros hacemos cosas que, por lo general, salen un poco de lo convencional. Y esto fue una de las cosas. Llevamos un estudio de grabación a La Paloma, a la casa de un amigo, a la casa de Andrés del Acua. Y armamos un estudio de grabación en una casa, en un rancho con techo de quincho, digamos, que nos parecía que era bueno para la acústica. Y un poco el video de Verde muestra desde que salimos de Montevideo. Paco, en ese video, como lo habrán visto, viaja atrás de una camioneta. Sí, ahí lo estamos viendo. Y bueno, el video muestra todo el armado del estudio. Cuando la gente empezó a armar, a desarmar la casa, empezamos todos, en realidad, lo que estábamos. Y armamos un estudio. Ahora, ¿qué tiempo le llevó esto, Cristiano? O sea, armar un estudio en La Paloma, llevarlo de acá, le llevó unos cuantos días, ¿no? Llevó mucho de pensar, pero cuando estábamos allá, viste cómo es, lo hicimos rápido, le llevamos muchas personas. Y todos trabajábamos a la par, ¿no? Había que sacar la heladera, por ejemplo. Había que sacar los muebles, todo, ¿no? Porque teníamos que armar una banda de rock adentro de una casa. Y grababa un disco, imagínate el lío. Cuando llegó el dueño de casa, y vio la heladera en el quincho afuera, lo miraba con cara, que es tan loco. Tremendo. Volvió Paco, atención, señores. Fuerte el aplauso para recibirlo. ¿Cómo estás, Paco? Como arriba, ¿cómo andan? Bien, 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 bien. Soy una persona con grandes problemas tecnológicos. Bueno, pero nos pasa a todos, ¿eh? Ahí nos estaba contando, Cristiano, un poquito de cómo fue todo ese armado y toda esa linda locura que la estamos viendo en imágenes. ¿Qué recuerdo tenés? Te veíamos viajando atrás en la camioneta, y más o menos era por esta época, porque hacía frío, venías bastante abrigadito. Sí, fue cerca de un primero de mayo. Creo que el primero de mayo fue uno de los días que grabamos y hacía un poquito de frío. Pero todo estuvo fenómeno. Para nosotros, viajar y tocar es lo que más nos gusta. Y grabar, viajar, viajar y grabar. Tengo una anécdota de esa grabación que es buenísima, de Paco. Si quieren, se las cuento. Dale. Nosotros fuimos a grabar una casa que estaba dentro de un barrio, de La Paloma, digamos, donde habían casas al lado, ¿no? Y teníamos una casa que estaba pegada a la casa donde íbamos a grabar el disco. Entonces, imagínense una banda de rock sacando todo el día. Te matan, ¿no? O sea, como en las películas se hacen unos agujeros, van y los matan a todos porque están haciendo un cuido horror de todo el día. Entonces dijimos, bueno, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién va qué? ¿Quién va a decir a la gente que íbamos a grabar un disco de rock al lado de su casa? Y nadie acusaba, ¿viste? Recibo, hasta que Paco dice, yo voy. Paco, digamos, que siempre fue el políticamente correcto de la banda. Claro. Tiene un millón de amigos como Roberto Carlos y todas las cosas. Entonces, bueno, allá fue Paco, ¿no? Con su paso ahí y golpea. Y nada. Y golpea de vuelta. Y nada. Y golpea más fuerte así y sale una señora, una señora mayor. Dice, sí, mijito, le dice. No. Bueno, señora, dice, mire que nosotros una banda de romas. Le habla a Paco y la señora dice, hablame más fuerte que soy sorda, le dice. Ay, qué mero. Camino allanado. Claro. Miren la señora, dice, pero vamos, y mi marido también. O sea, eran los dos sordos. Claro. Ahí se quedó más tranquilo ustedes. La suerte de la Triple Nelson. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Y qué recuerdo les trae, ¿no? esta canción dentro de este álbum que cuando miran hacia atrás, ¿qué piensan? ¿Qué pasa por ustedes? Esa canción, aparte, es muy especial porque nos trajo mucha suerte. Fue la primera canción, digamos, que se difundió. Fue como un salto en la discusión. Ya veníamos como en una escaladita. Fue la primera canción que maduró, digamos, ¿no? Exacto. Bien vos. Y nada, nos trajo una gran desalegría. Cuando uno ahora la escucha, después la versionó con la armónica, hicimos, la gente ha versionado la canción, otros músicos, y bueno, nos ha traído muchas satisfacciones, la verdad que, y recordarla siempre, tocarla está bueno siempre, la gente la canta como si fuera propia y es una sensación muy grande. Algo peculiar que quería decir de esta canción en especial, Paco, si me lo permitís, es que esta canción, yo daba clase de guitarra antes, te daba muchas clases de guitarra, y una de las alumnas que tuve de la clase de guitarra, bueno, es la que compuso la letra de esta canción, la letra de verde, y yo le hice la música de la canción esta. Y es una canción que no iba a ir en este disco tampoco, que fue al final por, la presenté, faltaba una canción, la presenté, como viste, medio tímido, mirá, tengo una canción, no es muy el estilo de la típica, pero bueno, yo la presento, es una canción, canción, y la presenté, y Rafa enseguida me dijo, esa va, este, serio, así, y bueno, es la canción que tiene más reproducciones, creo, en YouTube, y pasó a ser un clásico de la banda, que la gente lo canta, viste, de principio a fin, que es una canción que trajo muchas alegrías. Y quiero irme a ese momento, ¿cómo fue cuando la presentaste? ¿La llevaste grabada o casaste la viola y se la cantaste a todos? ¿Cómo fue? Casé la viola y muy tímidamente, ¿no? ¿Viste? Como cuando alguien quiere mostrar algo, pero tiene, ¿viste? Una especie de, ¿qué dirán estos muchachos? Porque nosotros veníamos haciendo música bastante más fuerte o bastante más bluesera también en una época, después nos pasamos a ese blues un poco más rockero y bueno, cuando entró esta canción el técnico de grabación me dijo, si no la graban no hago el disco. Claro. Ahora, esto marca, esto marca una vez más que no se conoce el éxito en ningún momento por llamarle éxito, ¿no? Pero vos haces una canción y decís, le ponés toda la ficha y decís esta y después no pasa absolutamente nada o esa canción que quedaba fuera de todo es la que realmente de repente da el salto y te pone en otro lugar. Totalmente. Es increíble, ¿no? Este, uno, la fórmula, la fórmula de los hits, nadie tiene la fórmula de los hits y, por ejemplo, a nosotros nos pasó algo rarísimo con la triple que es con La Casa de Al lado, por ejemplo, de Fernando Cabrera que es una canción que siempre lo contamos con letra larguísima, no tiene estribillo, el estribillo no repite la letra, el estribillo no es un estribillo sino que es una pese de estribillo y la gente lo tomó como si fuera un mega hit de una banda cualquiera de las que conoces que la gente canta las canciones. Hay videos, por ejemplo, que tenemos grabados de La Casa de Al lado donde la gente lo canta como si fuera un estadio, ¿viste? No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. Una cosa que vos decís, pero ¿qué pasó? Y te digo sinceramente cuando hicimos la versión nunca, pero ninguno de los tres imaginamos que iba a pasar tampoco eso. ¿Qué se imaginan ahora lo que va a pasar en el streaming que van a hacer próximamente? ¿No? Viernes, ¿no? Viernes. Bueno, ahora lo que estamos es recontra motivados con el streaming, más que nada por juntarnos a tocar entre nosotros que hace tres meses que nos tocamos juntos así, hicimos un par de ensayos como para recordar cómo era la cosa y estamos re motivados, más que nada por tocar, después por mostrar a la gente este nuevo método que es salir a hacer un show en streaming que es con una entrada paga y bueno, tiene todo una posición nueva que la gente se tiene como que acostumbrar un poco y nosotros también obviamente que va a faltar el calor del contacto la gente ahí pero no pasa nada le vamos a buscar una vuelta como más amable para que todo salga bien. A eso iba a apuntar Cristian y Paco cómo es tocar ustedes ensayan permanentemente y bueno, siempre lo hacen al mango para el día del espectáculo después rendir pero ahora esto es la versión que van a ver todos los espectadores a través de un streaming sin público sin el ida y vuelta no tenés que viene la gente de esta copada del otro lado o sea, no van a tener una devolución instantánea por lo menos. Sí, yo estoy haciendo un montón de live acá en este mismo lugar donde estoy y solo y es rarísimo terminar una canción y ver que la gente aplaude con manitos pero no lo escuchás ¿no? Vos decís ¿y ahora? Les habrá gustado una vez pero bueno la realidad es que hay algo que tenemos que hacer hincapié y es que esto no va a ser un show desde la casa de Paco ni de mi casa ni de la casa de Rafa ni de la casa de Manny va a ser un show desde un lugar que se llama la sala del museo como todos lo conocen donde armamos un escenario para esto donde estamos armando luces sonido escenografía bueno, armamos un show para esto y entonces cuando es la primera vez que tuvimos que armar un show guionado claro entonces tuvimos que agarrar y decir bueno para que como no hay gente termina una canción y en vez de esperar a que la gente aplauda que nunca va a aplaudir porque no está la gente enganchamos con otra canción entonces armamos como una dinámica de espectáculo para sentir lo menos posible la falta de gente incluso vamos a estar armados mirándonos ¿está? va a ser como una especie de círculo digamos por decirlo así donde yo miro a Paco y también puedo mirar a mis otros compañeros claro y no sentir esa falta de público adelante es tremendo y en realidad el 20 te cuento si quieres como un F debe ser terrible igual es cuestión de adaptación como dijo el científico Darwin no sobrevive ni el más fuerte sobrevive el que mejor se adapta y creo que también es cuestión de adaptarnos a las nuevas realidades y quizás también ese encuentro de repente que tenés el público ahora a través de forma virtual también nos vamos adaptando todos y esa frialdad que uno puede sentir al principio después se va a volver como una normalidad como parte de y es una opción más de fomentar el trabajo de ustedes y tal cual nosotros pensamos que que esta forma de hacer las cosas también como que va a quedar viste que siempre vamos incorporando cosas nuevas no porque lo viejo y no sé cuánto sí sí pero también este la posibilidad que abre esto por ejemplo es que tocas al mismo tiempo para alguien que está acá en Montevideo para alguien que está en Tokio o sea estás tocando para el que quiera entrar en cualquier parte del mundo al mismo tiempo entonces eso abre un montón de posibilidades que son recontra interesantes porque alguien que nos que siempre nos dice vos a ver cuando vienen el otro día nos decían vengan a Massachusetts o vengan a México o vengan a Chile y son lugares que para nosotros llegar es muy difícil menos en este momento que ni siquiera hay aviones pero esa gente que tenga la posibilidad de un ida y vuelta en el medio de un show con nosotros porque vamos a tener un intercambio con la gente ya está como medio programado que va a haber un par de ida y vueltas lo hace recontra interesante y supongo que va a ser muy rico para todos lo que más están entusiasmados aparte de nosotros que vamos a tocar son los técnicos que nuestros técnicos de sonido nuestros técnicos de video de luces están copados porque están laburando están haciendo lo que aman que es lo que poner darle vida a un show es maravilloso ellos se sienten vivos y nosotros nos sentimos vivos o sea es nuestra forma de vida lo que hacemos desde que tenemos memoria y increíblemente se nos había cortado el asunto y bueno estamos buscando una vuelta también para vernos para disfrutar para estar juntos tenemos planificado un asado grande después de tocar para festejar y ya graban y hacen otro video después hacemos el video del asado fíjate que lo que nos pasa es que este es el primer streaming que se hace en Uruguay en esta metodología de cobrar entrada y que el que no tiene entrada no lo va a poder ver no va a ser ni por Facebook ni por Instagram ni por YouTube va a ser por una plataforma que se llama Recitales App entonces cuando vos compras la entrada en Red Ticket o en App Recitales App ahí te dan un link que es un link por cada persona que compra la entrada está está como armado bien para que sea un show y nosotros en realidad estamos armando un show como si fuera a tocar en el Solís o en el Sodre que tocamos el año pasado imaginate la sensación que tenemos nosotros ¿no? el 3 de junio tendríamos que haber presentado nuestro nuevo disco en el Sodre en la sala mayor del Sodre que es para 2.500 personas que el año pasado se agotó el Sodre que hicimos este año no solo que no se agotó sino que se suspendió y sino que tampoco tenemos el disco porque se nos cortó el disco en la mitad de la grabación por todo esto entonces es como es como que nos fuimos como dicen ahí hay que reinventarse bueno nosotros con la triple nuestra historia cuenta siempre de la reinvención de la banda y así como fuimos vamos a buscar a la filarmón y que terminamos de hacer un espectáculo que lo vieron como no sé cuántas 80.000 personas lo vieron en total en este momento estamos haciendo esto y la gente increíblemente después de enseñarles como era que tienen que ir a recitarles apps registrarse y ahí van a ver y tienen que comprar en red tickets y están en el exterior están comprando pilas de entradas así que estamos re contentos y con muchas ganas genial buenísimo bueno mucho éxito gracias por este contacto y bueno que sea una nueva experiencia y que sea todo para bien para todos y que arranquen de nuevo los recitales por favor los espectáculos gracias abrazo grande para los dos vamos arriba gracias gracias y vamos a seguir compartiendo este video